El swing no se siente exactamente como quiero, obviamente tiene a Pichos buenos para batear y no los he hecho el contacto swing que he querido, Mike es un único que puedo ser, la primera vez que me he sentido perdido en el home, yo sé de experiencia que el único que puedo hacer es seguir trabajando y seguir buscando el home, así que lo más feo del béisbol es que cuando uno se siente perdido te lo pueden tirar por debajo y globiado y todo lo que haces a tu mismo, así que ni modo, no es el momento para estar perdido, pero así son las cosas y hay que seguir trabajando.